se nos quebró la máquina pero ya la arreglamos ahorita el buen lío allá echándole por allí unos comentarios por ahí de qué los agricultores y la cosa y ser agricultor no tiene que darles vergüenza es un trabajo normal que no lleno de tierra qué hubo eso es que no los cambian los agricultores acuérdense cuando se coman un un vegetal cuando llegan a su cocina un orgullo ser agricultor qué quiere decir el cultor persona que trabaja y cultiva la tierra se descompuso la máquina pero ya lo echamos a andar aquí nos toca echar mecánica a nosotros bueno esto es por hoy denle un like al vídeo porfa suscríbanse hombre por favor yo nos Nintendo suplicar jajajajajajajaja jajajajajajajaja